¡Buenas tardes, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositis bonitas? Bueno, pues ya es por la tarde como habéis podido comprobar en mi saludo tan efusivo Bueno, eso que ya esté tarde porque por la mañana no he podido grabar nada Hemos estado haciendo, Jonathan y yo, unos cuantos recados Unos cuantas cositas que teníamos pendiente por hacer Y bueno, a ver, es algo que me encantaría contaros ya Porque es como... tengo la necesidad de contar Pero, por otro lado, no quiero contarlo Hemos decidido por ahora no contarlo Jonathan y yo Porque es un proyecto que tenemos en mente Pero que todavía, pues, no sabemos si va a salir adelante o no Si va a salir todas las cosas como nosotros creemos que va a salir Que esperemos que viene Y me da un poco de miedo contarle y que se gafe, ¿no? Por así decir, pues eso, que... Que me da un poquito de miedo, por así decirlo Por que no se gafe nuestro proyecto Porque es algo importante Muy importante para nosotros Muy importante para nuestro futuro Sobre todo nuestro futuro en familia Y bueno, pues no sé Son proyectos, cosas que tenemos en mente Que me encantaría compartir con vosotras Porque sois parte de mi familia Y creáis que no Siento que cuando a lo mejor, no sé Se me cumple un sueño como es el ser mamá O cualquier otro sueño También os estoy dando como un poco de esperanza a vosotras Contando mi experiencia Porque yo en muchos momentos he pensado Nunca me voy a poder independizar Porque no tenemos los recursos económicos Nunca voy a poder ser mamá O... Porque no sé si seré fértil O si me volverá a pasar lo del aborto O... Mil cosas que se te pasan por la cabeza Y muchas veces somos como muy negativas, ¿no? Entonces, también cuando vemos a personas Que son pues normales y corrientes Como tú Y como yo, obviamente Yo soy normal y corriente Muy normal, demasiado normal Y pues ves que A esas personas pues se les cumple sus sueños Y les van saliendo las cosas bien Pues como que te da Un poquito de chute de energía De decir Tengo que seguir luchando por lo que quiero Tengo que seguir luchando por mis sueños Porque sé que algún día se va a cumplir Y se va a hacer realidad Y no sé No sé si saldrá adelante el proyecto No sé si saldrán las cosas bien Como nosotros queremos Pero si no es así No va a pasar absolutamente nada Vamos a seguir luchando por lo que queremos Por nuestros sueños Y si no es dentro de un mes ni dos Pues a lo mejor es dentro de un año Así que lo importante Es mirar siempre el vaso medio lleno Y no venirnos abajo Así que pues eso Siento que este vlog se va a hacer Un poquito corto O no muy interesante Por así decirlo Porque esta mañana pues eso No hemos grabado nada Porque hemos estado haciendo mil cosas Y no me he llevado la cámara Y ahora por la tarde Voy a quedar con mis abuelos Para dar una vuelta con la niña Y luego también tengo que ir a comprar Al súper Cosas que necesitamos Porque a Jonathan Bueno y a mí también Nos ha antojado cenar Pan con tumaca O sea Ay es que me encanta de verdad O sea Hay de esas temporadas Que te apetecen Siempre como comer una comida Yo no puedo comer siempre Esa comida Porque como sabéis Estoy a dieta Pero una vez al año No hace daño ¿Verdad? Y es que me apetece un montón Y me lo ha dicho Jonathan Y es como Dios que ganas que han Realmente Hace muchísima calor Y yo voy con chaqueta Bueno con cazadora Pero Pensaba que hacía más fresco Pero no Está el sol picando ¿Sabes? O sea Hace un tiempo de locos Que no sabes ni qué ponerte Esta mañana hacía Fresquito Bastante fresquito Y ahora hace un calor Súper agobiante Y a Martí encima Le traigo con chugas Que era la pobre Que eso no debe ni de transpirar Así que estoy hasta por quitárselo Pues que algo me da miedo Porque claro Yo voy moviéndome Y claro Al moverme Y ir caminando Pues Pasas como Más calor ¿No? Porque te mueves Pero Martina va sentada Entonces No sé qué hacer Y va súper guapa Martina Hoy Le he vestido de Blanca Nieves Con su camiseta De Blanca Nieves Y su chubasquero También del Zara Que no os lo enseñé Porque se me olvidó Pero Os lo enseñé en otro Vlog Y unos zapatillos Que le ha regalado Mi cuñada Unos vaqueritos Más mona Mirad Princesa Princesa Y estas zapatillitas No dice nada La señora ¿Qué guapa eres? ¿Qué guapa? Saluda ¡Hola! La sonrisa ¡Hola! Uy le da vergüenza ahora Esta es la frutería Donde vamos a comprar Los productos ecológicos Se llama Que Fruta Y es una franquicia Así que seguramente La podáis encontrar Y la verdad Es que tiene productos Que resuchemos Bueno pues Estamos allá En el centro comercial Comprando para la cena Y eso Y estoy viendo Que ya han puesto Un montorazo De cositas Para Halloween Y ya sé Que no es una Fiesta muy española Pero así decirla Es más De América Pero yo que sé A mí estas tonterías Siempre me encantan Y no sé si visteis Lo que me hice yo En la tripa El año pasado Que molaba un montón Así era un poco Terrífico Algunas no le gustaron nada Veo a otros Le molaron un montón Y a Martina La quiero disfrazar De algo muy chulo No sé si de algo Tenebroso pero tierno O algo así más No sé Ya lo veréis Porque tenemos pensado Hacer algo por Halloween Todavía no tenemos Muy claro el qué Y no sabemos Si al final Los tres nos disfrazaremos Y estoy mirando Así para hacer Alguna tarta casera Así un poco Tenebrosa Así que si La queréis que la haga Y os la enseñe Pues me la dejáis En los comentarios Esta niña tan bonita De que sepa disfrutar Esta niña Tan bonita He hecho varias cuchupletillas Que en el vídeo Del otro día De las compras Me recomendasteis Este de Mimosin Azul vital Si no recuerdo mal Y lo voy a coger Para probar Porque para que sepáis Que yo O sea Os tengo muchísimo en cuenta Pero la verdad Es que lo he leído Y me encanta Lo que pasa Es que sí que es verdad Que es más caro Que el de Mercadona Y mi problema Es que me has gasto Muchísimo 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 El suavizante Porque he hecho A litros O sea He hecho a Yo he hecho ahí En el botón Y hasta llenarlo Así que Ese es mi problema Que me paso Y Cuchupletillas Ya estamos en casa Madre mía Que frío Que hace en la calle Por dios Hacía calor esta tarde Pero sale tan frío Que madre mía Tengo ganas De ponerme el pijamita Calentita Y acurrucaíta A ver el gran hermano Esta noche Así que Es que soy muy freaky Yo lo reconozco Que hay gente Que odia gran hermano Que considera Que gran hermano Solo lo ve Gente inculta Y todo este tipo de cosas Pero bueno Yo creo que en este mundo Hay que haber de todo Pienso que mucha de esa gente Que dice que no ve gran hermano En el fondo lo ve Y en el fondo le gusta No me pasa Es que bueno He hecho mucha No toda Que luego Estas palabras se malinterpretan Y bueno Acabamos de llegar Voy a darles A Martina Porque veo que se muere de hambre Mira como veis Le voy a hacer un botito De estos de baby noches Que son guisantes Tienes tiernas Con jamón cocido Extra Solo voy a hacer De la caja Que nos dieron Los de Ero Tengo muchísimas cosas Mira Todo esto Está repleto Lleno de cosas De Ero Hoy que no Tenía nada así Para cenar Para ella Y veo que tiene Bastante hambre Porque la verdad Porque la verdad es que Ha comido bastante pronto Hoy No sé si a las dos y media Cosa que ya normalmente Suele comer sobre la dos O así Así que En estas ocasiones Porque Martina No cena Todos los días O sea Martina cena Pues cuando Una comida Por ejemplo Si la comida Ha comido muy poco O no le apetece A comer O No sé O por la noche Últimamente Si que le tengo Que estar dando Algo de cenar A veces no le doy esto A veces le doy pues Un trocito de jamón Cocido Sin grasa Sin sal De estos que vienen Ahora a las charcuterías O Le doy Arroz O Ahora Pues Lo que hago Muchas veces Es darle Caldito con arroz Y a lo mejor Una patatita O una zanahoria Pues Se lo hago También para cenar Que es así muy ligero Pero yo no tenía Nada así para cenar He dicho Mira Voy a hacerle uno de estos Que pone Que es baby noches De guisantes tiernos Con jamón cocido extra Lo veo bastante bien Para ella Así que pues Eso Y que no No tengo muchas cosas Porque es que Hemos estado toda la tarde Por ahí Y es que al final Se me ha hecho súper tarde No sé qué hora será Pero es que es súper tarde ya Aparte de que La tengo que cambiar ya A cenar Mi verón Y a dormir Porque mañana tenemos Revisión con el pediatra De Martina Y Nos tenemos que levantar Bastante temprano Y como sabéis Martina No es de levantarse Temprano Que le encanta estar aquí Su vida Pero no aquí Sino aquí A ver Hazle una pederreta Hazle una pederritilla Así Pero que te vea Mujer Ya son casi las 10 de la noche Cuchufletillas Así que estará Más o menos Al llegar Jonathan Estará de camino De trabajo Que ya tengo La casa recogida Y todo listo Para mañana Porque como os he comentado Antes Mañana Tenemos Revisión Del médico De Martina Poner mute Que se oye El gran hermano Bueno Cuchufletillas Tenemos 5 minutos Para despedirnos Que es lo que dura Bueno Estamos viendo aquí Gran hermano Postreando Y dándonos Un poco de mimitos Ha salido ¿Quién ha salido? Quique Quique Suso Ha salido Quique Y encima Jonathan y yo Nos hemos apostado Que quien sale No se me ve Jonathan ha dicho Si sale Quique Frego yo los platos Si sale Suso Los fregas tú No He dicho Si sale Suso Fregas tú los platos Y ahí Ya no he dicho nada más Dando a entender Que si salía aquí Que lo fregaba a él Así que los ha fregado a él Los ha fregado tú Te fastidias Te fastidias No Yo A ver Me cae mal Suso En plan de que es un machista Y tal Y bueno Tiene cosas muy fuera de lugar Pero Que no salgo Por lo menos Entretiene a la casa Y Ya hemos echado a Maite Y a Raquel Que tampoco era Santo de mi emoción Porque me caía bastante mal Pero bueno Daba algo de juego en la casa Así que si dejamos a todos los aburridos Pues Es un coñazo Y nada Quería comentaros Queríamos Queríamos Yo también voy a comentar Comentaros Que Que El sábado O sea mañana 17 O sea mañana El sábado 17 De 11 A 8 Está En Madrid En la plaza Felipe II El Ero Tour Nos ha invitado Ero a ir a esto A lo del Ero Tour Madrid Que Ahí van a haber actividades Tanto para padres Como para los más pequeños O sea para nuestros bebés Eh Para nosotras pues va a haber zumba Bueno también para los padres Si quieren vas a hacer zumba Yo si hay zumba cuando llegue Si Eh Hay Degustación de tapas Parece que tienes dos cabezas Echa la cabeza mucho para allá Que no se me vea el hombro Hay Dos cabezas Como nos decía Americano Degustación de tapas Pues eso Degustación de tapas Y ya está Hay actividades Habrá varias Hay varias actividades Hay un fotocall Donde hacéis una foto Y entráis en un sorteo Si Hay un Un fotocall de Ero Donde los padres y los bebés Os podéis hacer una foto Si la subís a Instagram Me parece que es Entréis en un sorteo De un lote Valorado en 100 euros Que está bastante bien Y bueno Pues va a haber varias cosas También nos van a dar Yo creo Cosas de Ero Para los bebés Y para vosotros Así muestras Y esas cosas Así que Aparte de que Nos podéis ver a nosotros Si queréis Y conocernos Porque vamos a estar allí Nosotros más o menos iremos Después de que Jonathan Salga de trabajar Cuatro Al mediodía Al mediodía o así Y estaremos pues Toda la tardecilla por ahí Aparte de que También va a estar Por ahí La radio Cadena 100 Si no recuerdo mal No Sí, Cadena 100 No, va a estar el presentador De Cadena 100 Como maestro de ceremonias Ah, bueno Bueno Va a estar Bueno, si llevas la radio También está la radio Ponía que Estaba Cadena 100 No, que es el presentador De Cadena 100 Y el nombre Que no sé cómo es Bueno Pues yo lo entendí mal Pues el hecho es que Eso, que va a haber Un montón de cositas Que si os apetece Pasaros por ahí Conocernos Pues vamos a estar allí Ya sabéis que es de 11 ¿Y dónde es que no lo has dicho? 8 Si lo he dicho En la plaza Felipe II En Madrid Así que nada Pues nada Pues eso ¿Y tú qué tal? Bien Sí Pues ¿Y tú qué tal? ¿Y tú qué tal? Bien, bien Muy bien El sábado 17 Estaré en Madrid Por si os queréis Hacer una foto conmigo No Porque No os hagáis fotos Conmigo nunca Por si la gente Me quiere decir Que soy más alto Al natural Así que nada Si venís Pues habéis venido Pero si por el contrario No venís Pues no habéis venido Es que Soy un orador Y bueno Pues nosotros Yo voy a editar este blog Para que lo tengáis ya Mañanica Mañanica Que sería hoy Ahora En este momento Y Jonathan Que se va a ir a dormir Porque mañana Trabaja todo el día Sí O sea hoy Ahora En este momento Y tiene que ir al centro comercial A descamear una camiseta Que compré para Martina Ya viene pequeña Maldita sea Y ya si quiere Comprarme un detallito O algo Pues En el centro comercial Y yo tengo que ir Mañana Con Martina Al médico Aquí no se me ve A una revisión Mira Somos las Las gemelas Estas De American Horror Story Sí Las ya mesas Es que estamos ahora Viciados con la nueva temporada Bueno La antigua temporada Nueva temporada Todavía no la hemos visto Con la cuarta Es la cuarta La cuarta temporada De American Horror Story Que se llama Circus No creo No sé Pero es algo del circo Sí Algo será Es que Nos gusta mucho La serie Estamos O sea Nos ha gustado Todas las temporadas A Jonathan La que más La dos La tres Y luego la La uno Bueno Y esta está muy bien A mí es de las que más me están gustando Bueno Ya llevamos cinco minutos grabando Tamara Empezó Gran Hermano Ha empezado Gran Hermano Así que No me detengo más Un besito muy muy grande Nos vemos ya el lunes Porque ¿Vas a subir vídeo en tres semanas? ¿El domingo? No sé A lo mejor subimos este especial Que tenemos pensado Con Martina No, no nos va a dar tiempo a grabarlo Tal vez sí ¿Para el domingo? Tal vez Ah, no Porque tenemos lo de héroe y todo eso Pero No digas nada No delantes nada Tampoco es un especial Pero es un vídeo que está Guay Bueno Es algo que tenemos especial Pero Supongo que este fin de semana No podré subir nada Porque no tengo mucho tiempo Así que Nos vemos ya el lunes Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Uf Qué guiño, eh Like No, no, no Es que es para callarte Porque Ese guiño repítelo ¿Sabes? Le he hecho yo, no tú Yo no sé guiñar He dicho guiño No parpadeo Yo no sé guiñar Soy tonta Bueno, que eso Que si os ha gustado Like Suscribiros Si no es así Que es gratuito Y nos hacéis muy felices Y nada Un besote muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Mua Vale tú No parpadeo No parpadeo